Comenzaron a beber, comenzaron a beber. Ya empezó la guerra, there's a murder every week. Los Ángeles, where the city wreaks, el perdido tricks. El futuro, is dying in the streets, where the devil weeps. Yo me encuentro with the stars, the rivers and the peaks. Aquí todos le niegan, but nobody speaks. Ya sabe, pero se hace maje, adivinazo, my lenguaje. Let me take you when I'm en su viaje. Fuck it, I do myself a homenaje, es un relajo. ¿Qué va a suceder? Nadie quiere perder. Comenzaron a beber, visto, tras visto, con el aporte listo. Nadie me ha visto, te crucifico como Jesucristo. Comenzaron a beber. Comenzaron a beber. I got the maribana, I got Mike Obama. I'm dropping bombs like Obama. I'm a black sheep, no me siga. Es confidencial, no le diga. I'm crashing out the enemiga. You're weak, no la haces en mi liga. We go deep, never solo. I got my cortes in my solos. Aquí y aquí estamos como Colo-Colo. I'm behind you, so pick it up like Golo. Put a few blunts in the video. Put the homicidio. Honing a park, mi dominio. Una leyenda como Rana Lini, yo. Rolling the zacate. If you got the beef, get the cuerte from the cuate. Because of me, my pecate. Comenzaron a beber. Comenzaron a beber. Beber, beber, beber. Cooley motherfuckers like maestros. Soy underground como los huertos. My cliques y mi estros. Brace another toque, toque de guerra. Me alabar la verdadera. Califas es mi tierra. Kylie, I got the forties. Let's chop it up and reminisce. With the camaradas in the mist. Sacaron la botella. The shit is hot. I'm a con, I'm a non, I'm a don. Bring the show, come up with us in the octagon. Phenomenon like a veterano. From Vietnam, my mind is gone. A beber.